El pasado 2 de enero del presente año, una menor de edad falleció por presunta asfixia después de que la conductora habría olvidado al infante dentro de su vehículo. En referencia al proceso legal durante estos cinco meses, el agente fiscal de Napo, Luis Chimpantiza, fue quien presentó todos los atenuantes del caso ante el Tribunal de Garantías Penales. La ciudadana de nombres MES conducía un vehículo automóvil Suzuki Scrooge, el mismo que transportaba a dos menores de edad. Un menor de edad que en exijo se encontraba en la parte derecha de la conductora, es decir, en calidad de copiloto, y la niña que falleció viajaba en la parte posterior del vehículo. Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal se basó a lo que estipula el artículo 145 del COI. La persona que por culpa mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En todo caso, la sentencia fiscalía pudo demostrar tanto la existencia material de la infracción como la responsabilidad penal estableciéndose una pena de tres años, pero esta pena fue atenuada. Para el fiscal, otro elemento de convicción para la sentencia fue el artículo 27 del COIP que señala. La culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. La procesada, dentro de todo el expediente, ha colaborado con la justicia, llamó al 911, trató de reanimarle en la flagrancia. Dentro del proceso legal existe otro elemento importante, que es el acta de reparación integral de indemnización a las víctimas, el cual antes de iniciar el proceso legal se firmó entre las partes. Es así que el Tribunal de Garantías Penales de Napo dictó sentencia oral por el delito de homicidio culposo, por lo que el abogado de Marlene presentó la petición de audiencia de conformidad al artículo 630 del COIP para tratar la suspensión condicional de la pena que se tiene prevista para el día viernes 14 de junio a las 15 horas. Esta petición ha causado molestias a los familiares y dirigente indígena, lo cual piden justicia. Como tía solicito, como madre, madre de familia solicito, pues para que se haga justicia, justicia y justicia. Al fiscal darle todo nuestro apoyo, nuestro respaldo como familiares y que luche y que se haga justicia. Los dos años que ya salió en la sentencia, que se cumpla eso y solo así pues descansará en paz mi sobrina y también nosotros como familiares estaremos bien. Como dirigentes quichuas pedimos que la ley sea justa, secretiva. A la ciudadanía invitarle que por favor nos acompañen el día viernes en la audiencia, en el Palacio de la Judicatura. Acudimos a las oficinas del abogado defensor de Marlene para obtener una entrevista sobre este caso, pero no se pudo obtener. Sin embargo, supo indicar que están a la espera de lo que el Tribunal de Garantías Penales decida. En este contexto, al momento no existe sentencia en firme hasta que se resuelva la petición planteada de suspensión de la pena. Ali TV, tu televisión amazónica.